80 años significan mucho en la vida de este pueblo. Don Oriones significa mucho para Claypole, para el distrito, para la Argentina. Una obra que merece ser reproducida permanentemente. Y ver con qué cariño y con qué devoción aquellos que brindan su tiempo en el cuidado y la contención de los internos, realmente emociona. Una presencia total de todos los obispos de la Argentina. Hemos tenido oportunidad de charlar con el obispo de Formosa y con tantos otros obispos. Estar nosotros presentes aquí, sin ningún lugar a duda, nos consideramos afortunados por formar parte de esta ceremonia y por estar cerca del cotolengo. El municipio ha estado muy cerca de este cotolengo desde que Darío Justosi llegó en el año 2007, en diciembre de 2007, y nosotros continuamos. A lo mejor recargamos pilas, viniendo aquí, caminando cada una de las salas, mimando un poco a los internos y compartiendo con aquellos que demuestran tanta capacidad de brindar amor, asistiendo a los internos. Sin ningún lugar a dudas, una tarde-noche emotiva.